Hola Víctor, soy Emilio Cabrera, ando desde Buenos Aires, Argentina. Quería saludarte y agradecerte en forma muy especial lo que has hecho por nosotros en el curso, en la forma que nos has enseñado, y hemos comprobado el alto conocimiento que tenemos con respecto a este curso de CorelTRAW. Lo recomiendo en un 100%, para todos, principalmente para los jóvenes que quieran iniciarse como medio de trabajo o para poder prosperar. Quiero felicitarte por tu comportamiento durante el lapso del curso, en el cual he comprobado que sos una persona de bien, todo un caballero, un hombre de alto conocimiento, que en esa oportunidad fue toda una aventura, hacer un giro a una persona que uno no conoce, no sabía lo que iba a pasar. Pero bueno, ahí está el resultado. Creo que son como vos los hombres que los pueblos necesitan para ser grandes. Así que solo nos resta mandarles mis respetuosos saludos a tu esposa, un cariño grandote a tu hija, y con vos nos estaremos viendo en el transcurso de los días o del tiempo. Nada más, Víctor, y hasta pronto.